Esta semana la canasta básica ha tenido un incremento de 70 cordobas con 25 centavos en relación a los 23 productos que la componen, reporta Marvin Pomares del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. Estamos aproximando, ya estamos cerca a la temporada alta que es diciembre, entonces prácticamente para esta semana, ¿sabes cuánto aumentó la canasta básica? O sea, comparada a la semana pasada, aumentó 70 cordobas con 25 centavos, porque por ejemplo la semana pasada los 23 productos de alimento, 23 de alimento de la canasta básica para una familia de 6 personas, que es 4 adultos y 2 niños, La semana pasada había que invertir 2.149.86, hoy hay que invertir 2.220.11, o sea que aumentó 70 cordobas con 25 centavos. Estoy hablando los 23 productos de alimento, de alimento nada más, ¿me entiendes? El funcionario detalló que los productos que más varían sus precios son los siguientes. Por ejemplo, el aceite de 60 pasó a 65 cordobas, aumentó 5 cordobas el aceite. Por ejemplo, el pollo, el pollo entero pasó de 40 a 45, la posta de red de 90 a 95 cordobas. Por ejemplo, la cebolla que costaba 13 cordobas pasó a 15 y las papas que costaban 15 pasaron a 17 también. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las cuestiones del uso del hogar, como el jabón de lavar, el detergente, la pasta dental, el papel higiénico, el jabón de baño, toalla sanitaria, el desodorante, el cepillo dental, falta que todo esto se mantiene, eso se mantiene. No aumentó de precio para nada para esta semana, ni un producto. Ah, bueno, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los mariscos que también son parte de la canasta básica, entonces en los mariscos, por ejemplo, la chuleta de tiburón bajó 10 cordobas, de 90 pasó a 80. Y la chuleta de pescado, de 85, ¿verdad? De 85 pasó a 70 cordobas, ¿verdad? Bajó 15 cordobas. En el caso de la macarela, de 75 pasó a 80, aumentó 5 cordobas. Y los chacalines de 130 a 140 aumentó 10 cordobas. O sea que los productos de alimentos son los que están aumentando de precio. Datos del INIDE revela que el costo de la cesta se ubicó en más de 15.000 cordobas. Noticias 12, Darlen Tellez.